Es una cosa de locos y es de amor y de cierto corbón Y esto es perdido, y no lo doy Es una cosa de locos y es de amor y de cierto corbón Toma, va, 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 va Todo lo cubro con la fama, ¡no se la viva haciendo palmas, palmas! ¿Qué pasa si te llamo? ¿Qué pasa si te dico bien desde el año? Tan solo vive que ti, está todo bien, que no piensas que, huele a morir Y ahí en mi atrás, a su pelea que la rima Y en esa debole, que no piensas que, huele a morir Y para, ¡vale! Todo lo cubro con la fama, ¡no se la viva haciendo palmas! Y en esa debole, que no piensas que, huele a morir Y en esa debole, que no piensas que, huele a morir Todo lo cubro con la fama, ¡no se la viva haciendo palmas! Y en esa debole, que no piensas que, huele a morir Y ese amor y de cierto corbón Y eso en pedido, un lavó al tronco y con la mano, ¡no se la viva haciendo palmas! Todo lo cubro con la fama, ¡no se la viva haciendo palmas! Y en esa debole, que no piensas que, huele a morir Y en ese debole, que no piensas que, huele a morir Gracias por ver el video.